finca de aguacate en producción en san josé de ocoa república dominicana ubicada en los martínez de ocoa título de propiedad definitivo 264 tareas 166 mil 56 metros cuadrados clase de aguacate carla 5 mil 780 matas en producción carla 2 mil 800 matas que no están en producción semil de 30 a 34 matas distancia de sembrado 4 por 5 venta anual de este año 7 millones de pesos y falta otra producción tiene plátano guineo guayaba pomelo naranja agria mango lechosa aullama limón entre otros con seis reservorios tres grandes y tres pequeños tiene el río arroyo blanco de los martínez a su alrededor sistema de reguio por gravedad luz eléctrica y tendidos eléctricos en toda la carretera dos inversores precio 35 millones de pesos también tiene almacén para los fertilizantes almacén de herramientas dos casas de empleados de dos habitaciones siete baños casa de patrón hermosa terraza comedor para empleados perdón命 procesos amigo hijo 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 hijo